Solo entrega esa maldita máquina para poder ir de vacaciones. Algún sitio caro. No está lista. ¿Por qué no? Funcionó perfecto anoche. Sinceramente, a todos les gustó. Vas a la cima. Merlin, podrías irte. Entonces ven conmigo. Es que no has escuchado. Se acabó. Ya se acabó. Iré a la casa de verano en la bahía. Pasaremos unos días. Estaríamos solos tú y yo. Será divertido. Bien.